¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende ver te preocupar Por favor, mírame a la cara Ya lo haremos, ahora tengo prisa No me dejes con la duda de esa idólica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel del amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son honestos que me amas Son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vive Para ti nada más No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama Cuando se ama No se exige No lo olvides Corazón encadenado en la cárcel del amor Corazón encadenado en la cárcel del amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son honestos que me acusas? Son los celos que me matan No lo olvides Lo mismo siento yo Pero cuándo, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien me sonríe Y tú correspondes y y y y y y y y Corazón, por el cabello Ya la cancha del amor Corazón, si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, por el cabello Ya la cancha del amor Corazón, si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, por el cabello Ya la cancha del amor Corazón, si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón, por el cabello Ya la cancha del amor Corazón, si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Muchas gracias